qué pasa primico nuevo vídeo de skin club ya estamos aquí de vuelta vamos a abrir cajita que hoy se viene un día chido hoy tenemos 1400 pavos continuamos con el evento new chapter así que vamos a hablar un poquito del evento como ya sabéis por cada cinco dólares que depositéis ganaréis puntos que estos puntos podríais gastar en el marketplace ya sabéis cada cinco dólares en batalla en apertura de caja etcétera ganaréis puntos de vento que podéis gastar en esta maravillosa recompensa además de participar en sorteos y en este leaderboard como siempre enlace de la descripción el cual apoyaréis al canal conseguiréis un 10% extra de depósito quiere decir que por cada 10 dólares que depositéis ganaréis un dólar extra un 10% tenéis depósito criptomonedas tarjeta de crédito paypal skins payment world etcétera tenéis muchos métodos de depósito y ya sabéis lo más importante estaréis apoyando el canal también por aquí abajo tenemos este maravilloso gut autotronic que os dejaré el ganador en la descripción fijado que contactaré los próximos días y pues nada mucha suerte chicos vamos a abrir cajitas del evento como siempre tenemos aquí pues la fresco horizonte no la oye que guapa no para valer dos dólares y tenemos la de soledad de space bueno no está mal no está mal por ahí vamos a abrir tres burros y ahora se viene lo que a mí me gusta bueno no me ha gustado mucho vamos a abrir dos guanix por favor billetico que estamos tiesos no me ha gustado ahora sí que sí de estas quería abrir dos nos quedamos con mil pavis hay que abrir de cuchillo y que celo tengo con las de cuchillo y tonto perdido y nunca me dan a creo que es el peada total bueno bueno la verdad que me esperaba menos es también no lo digo no está mal tengo amor y 5 verse un par de ataques de los titanes también quiero abrir porque ganas tengo digas lugar de lugar de los míos es lo mío y el cuchillo nada donde estamos aquí ataque a los titanes vamos a abrir tres ataques de los titanes me parece a mí que no está esto hoy eh me parece a mí que esto no está hoy la jujitsu no la voy a abrir no me da la gana vamos a abrir la quienes crazy y nos vamos a ir a la de cuchillo porque quiero hacer un par de batallas como siempre y demás pero quiero ir a la de cuchillo guau estampada pfff pfff madre mía 300 pavos y me la veinte madre mía ay dios mío ay dios mío que me acaban de atravesar ay dios mío ¿dónde está la de cuchillo? vamos vamos a ir a la de cuchillo ay dios mío vale devuélveme los 300 pavos anda vamos otra vez bueno 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 vamos a ir a la batalla ahora le voy a hacer lío yo crear batalla ya verás ganaif toma sí cuatro modo loco crear dale dame el peor safari la madre que la parió ay dios mío que hemos ripeado pero fuerte ay dios mío acabo de estampar fuerte una trinity modo loco le voy a dar modo loco venga va dámelo a mí dámelo a mí lo que yo te diga bueno eh tengo mil puntitos del evento tengo mil puntitos del evento mil puntitos del evento a ver que me puedo llevar por mil puntitos del evento me llevo dos de estas una y otra abrir venga dos trinity dos trinity de gratis me va a dar un cuchillazo y estamos remontados vale abrir caja no es lo mío pero los ugrades sí vamos al lío fresco vámonos y el primero se viene el primero se viene madre mía si es que soy el rey de los ugrades pam ahí lo tenemos para mejorar pero quieto ahí deja eso ahí apartado ahora mismo vámonos para para the king vámonos the king hostia con la tontería con la tontería estoy flipando venga otro por dos derecha no esto no 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 bueno no vanilla vámonos es que está atractivo mira que me gustan los cuchillas está atractivo pero es que luego se desvalorizan que flipa vamos dios como estamos uff ¿sabéis que lo veo? ahora viene lo chungo que bonito el autotronic este es muy bonito confiamos derecha en serio dos derechas aquí uff este que no se me olvide que este es para vosotros por favor por favor no te puto creo no te puto creo no te puto creo y está metiendo por cinco ahí para una boda la bayonetilla partore no vamos rápido dos izquierdas no me jodas dos izquierdas dos izquierdas voy al in porque han sido dos izquierdas bro uff oh mama vamos a hacer la épica vamos a hacer la épica por favor tengo 300 puntos 329 para ser exactos si es que con 329 para ser exactos no hacemos nada voy a comprar una de estas y la vamos a abrir ya estamos jodidos chicos si a que desilusión me cago en la leche me quería llevar algo te imagino pues no se yo pero creo que era la izquierda o haces que no hay suerte bueno chicos a veces se gana a veces se pierde vosotros ganáis os lleváis este huevo totroni lo dejaré en la descripción fijado el ganador de este pedazo de cuchillo ya sabéis te contactaré los próximos días una vez responda al comentario de todas formas yo te trae contactos contigo ¿vale? muchas gracias este cuchillo es para los depositantes lo recuerdo en cada vídeo 10% extra de depósitos enlace en la descripción chicos muchas gracias por el apoyo espero que os estén gustando estos vídeos y ya sabéis donde nos vemos en el próximo vídeo escucha aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo uso mis ideas no se acaban soy un loco yo me fui son etapas de reposo para los que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba hicieron pararme pero no pudieron hicieron llegar